¡Hola! ¿Cómo estáis? Hoy voy a hablar sobre el video anime número 23. Y hoy sobre las películas de anime con las mayores recaudaciones, de más taquillera. Pero esto no incluye DVD ni películas de caza, sino que solamente en teatro. De tres mejores animes, hasta hoy. Hoy estamos en marzo de 2021. Primero voy a explicaros la palabra en japonés kôgyô shūnyu. Kôgyô shūnyu. Bien, con dos primeros kanji. Bueno, este es bastante difícil. Kôgyô, pronunciamos kôgyô. Este kôgyô significa representación. Pero si fuese con otro kanji diferente, con mismo sonido kôgyô, podría ser industria. Pero aquí, con este kanji kôgyô, es representación. Representación podría ser de teatro, cine, también de deporte, ¿no? También deporte como sumo, o también sumo, béisbol, fútbol. Todas las cosas que los espectadores tienen que pagar dinero para entrar y disfrutar. Esto es kôgyô, representación. También, claro que cine, entra en kôgyô. Por eso aquí, hoy es sobre cine. Shūnyu, shūnyu ingreso. Dinero que entra. Estas son, hairimas, ¿verdad? Entrar. Dinero que entra. Es ganancias. Ganancias de la representación. Este es kôgyô shūnyu. También, otras palabras que se llaman anime eiga, o anime gekijô ban. Pues esto significa anime película, o anime cine. Bien, anime, anime. Anime eiga. Eiga es película. Así que, claro, como está anime eiga, son los animes que se echan en el cine. Porque cuando decimos solamente anime, anime, cuando decimos nosotros japoneses anime, estos son los series de animes que se echan en la televisión. Ese es anime. Son series. Pero anime eiga es una película, ya, que duran a lo mejor dos horas. Por ejemplo, de tipo de jibri, no son capítulos que se echan en televisión. Así que eso diríamos anime eiga. Película anime. Anime eiga. Pero también como sinónimo podemos decir anime, gekijô ban. Anime, gekijô ban. ¿Qué significa? Geki es teatro. Geki. Gekijô, este yo, es kanji de lugar. Gekijô, entonces, lugar donde hace teatro. Bien, gekijô es teatro. Pero edificio, teatro es gekijô ban, este último kanji ban significa edición. Así que gekijô ban, edición para el teatro. Anime gekijô ban. Bueno, muchas veces utilizamos anime eiga o anime gekijô ban como sinónimo. Pero en realidad, si acaso tuviera que decir que es realmente diferente, sí que hay diferencia cuando decimos anime gekijô ban, porque ese anime existe en series, pero también en la película. Por ejemplo, por ejemplo, Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba había como un capítulo, otro capítulo, otro capítulo que cada semana iba echando en la televisión. Así que ese es un anime normal, corriente, ¿no? Anime, anime de televisión. Pero como también existe otro anime más largo, como una hora y pico, dos horas, este es gekijô ban. Entonces, se está intentando diferenciar, diferenciar que aunque haya Kimetsu no Yaiba, anime, o Kimetsu no Yaiba, gekijô ban. Así, cuando hay dos, tanto como en la televisión o en cine. Pero los dos anime eiga, anime gekijô ban, lo decimos de dos modos. Pero anime eiga, por ejemplo, es muy raro decir, por ejemplo, de películas de Jibri, como Mononoke Hime, Majo no Takiubin, no vamos a decir anime gekijô ban, porque no existe en capítulos. Así que en este caso, siempre decimos anime eiga. Bueno, pero podéis utilizar casi, casi como sinónimo. Ahora, ¿cómo decimos primera posición, segunda posición, tercera posición, tercera posición, o primero ranking, segundo ranking? Decimos dai ichii. Primera posición, dai ichii, dai niii, dai sanii. Esto es, ¿sabéis que en japonés número es un poquito complicado según qué cosa? Por ejemplo, ichi ban mei, el primero, ni ban mei, segundo, ¿verdad? Pero ahora, esto con ii, con este kanji, esto es la posición de ranking, ranking. Dai ichii, dai niii, dai sanii. Ahora, ¿cuál posición? ¿Cuál ranking? Dai nan ii, dai nan ii. O algunas veces también este dai podemos omitir. Ichii, niii, sanii. ¿No? De, por ejemplo, de olimpiada. Ichii, este gol de oro. ¿No? Ichii, así también. Así que este ii, este ranking. Hoy voy a hablar desde tres, dos, uno. Dai, sanii, el número tres, tercera posición, es Kimi no Nawa, Kimi no Nawa, tu nombre, de película anime Eiga de 2016, película anime de 2016. Eso fue muy interesante, que sobre una chica y un chico, los dos adolescentes, y sin querer, no se conocen de nada, pero durante el sueño, cuando está durmiendo, y cuando se despiertan, se da cuenta que se ha intercambiado cuerpo. Y claro que ellos no entienden nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y muy raro, principio, pero poco a poco va descubriendo las cosas y ocurren muchísimas cosas interesantes. Yo imagino que vosotros visteis a Kimi no Nawa, pero que vayas y que no has visto todavía, no voy a contar mucho, pero es muy interesante. Y este, sanii, ¿verdad? Y han ganado hasta ahora 358 millones de dólares, dólares americanos. 358 millones de dólares, vaya, que es muchísimo dinero, del año 2016. Kimi no Nawa fue escrita y dirigida por Shinkai Makoto. Shinkai Makoto. Shinkai, esto es apellido, nosotros decimos primer apellido. Makoto es nombre. Lo que pasa es que su kanji es muy bonito, así que quiero explicaros. Shin viene de Atarashi, nuevo. Kai, este kanji viene de Umi, mar. Así que nuevo mar, mar nuevo, apellido. Makoto, con este kanji Makoto, tiene significado muy bonito. Makoto significa sincero, sinceridad, o también honestidad, honesto y verdadero. Esto se llama Makoto. Este es nombre de autor. Y este Shinkai Makoto es realmente, sus dibujos son muy bellos, sobre todo paisaje. Es increíblemente bellos. Así que se disfruta mucho viendo sus animes. Entonces, anterior a este hombre, pero anterior a Kimi no Nawa, había un anime que se llama, también anime eiga, que se llama Konoha no Niwa. Konoha no Niwa. Pero traducción en español era el jardín de las palabras. Ahí también era muy, muy bello. Las hojas, como las hojas que están con la lluvia. Y era, realmente se disfruta mucho. Me quedaba embobada mirando los dibujos. Y también, después de Kimi no Nawa, hay también otro anime que es muy famoso, Tenki no Ko. Tenki no Ko, el niño del tiempo. Pero este de Kimi no Nawa es más taquillero. La idea de hacer esta película se lo ocurrió a Shinkai Makoto cuando fue a visitar Miyagi, prefectura de Miyagi, en agosto de 2011. Bien, prefectura de Miyagi fue sufrido, era que hubo un gran, gran tsunami en Japón, marzo, 11 de marzo de 2011. En aquel año, con este gran tsunami, muchísima gente murieron. Y después, realmente todo desastre. Entonces, él fue a visitarlo, ese lugar, en agosto. Y él fue con mucho impacto. Y él pensó, esto podría haber sido cualquier pueblo hubiera ocurrido esto. O incluso podría haber sido mi pueblo. Y entonces se le ocurrió la idea de escribir esta historia de Kimi no Nawa. Y la frase, de como, cuando iba a ser la película, que se llama catch copy, es era así. Mada, aったことのない Kimi o探している. Mada, aったことのない Kimi o探している. Esto que es mi cara. Saがしている. Saがしています. Estoy buscando. Mada, aったことのない Kimi o探している. En japonés traduce así. Estoy buscando a ti. Te estoy buscando a ti que aún nunca te he visto. Aún no te conozco. Pero te estoy buscando. Mada, aったことのない Kimi o探している. Pues esto, bueno, gramaticalmente un poquito difícil porque es compuesto. Pero es porque dos protagonistas, el chico y la chica, se ha intercambiado cuerpo, pero en la edad nunca se han visto. Y claro, poco a poco va a querer conocerlo de verdad. Para querer conocerle. Así que los dos quieren verse, quieren conocer. Pero también ocurren que a lo mejor son tiempos diferentes o algo así, misteriosas cosas pasan también. Pero Mada, aったことのない Kimi o探している. Muy interesante esta película, ¿verdad? Daini, la posición número dos, es Sento Chihiro no Kamikakushi. Sento Chihiro no Kamikakushi. Este año 2001. Es increíble. De esta película de 2001 y ahora estamos 2021. Hasta hace muy poco, realmente, así que durante 20 años, este anime fue número uno. Todos estos 20 años, ningún anime pudo pasar a este Sento Chihiro no Kamikakushi hasta este año 2021. Bien, Sento Chihiro no Kamikakushi literalmente significa Kamikakushi, Kami de Dios, misteriosa desaparición de Sen Ichihiro. Porque Kamikakushi es desaparición misteriosa. Sen Ichihiro es la misma persona, nombre de una chica. Bien, esta película ganó 383 millones de dólares. Así que muchísimo, realmente muchísimo, 383 millones de dólares. Y todavía seguirá aumentando, imagino. Sento Chihiro no Kamikakushi fue animado por Stadio Jiburi. Stadio Jiburi. Este es famosísimo. Estudio Jiburi. O Jiburi Studio, no sé cómo decís. Pero nosotros decimos Stadio Jiburi. Este es mi favorito. Es que tengo muchísimo. Por ejemplo, esto es. Tengu no Shiro Laputa. Hotaru no Haka. Todo eso son de Jiburi. Kaguya Hime no Monogatari. Princesa Kaguya. Kurenai no Buta. Porco Rosso. Omoide Poroporo. De recuerdos de ayer. Heisei Gassenponpoko. Onion Mark. Este es muy corto. También de mi recuerdo. Mimio Tsumaseba. Mononokehime. Oh, esto es buenísimo. Mononokehime. Kaze no Tauni no Naushika. Eso también llora mucho. Pero es precioso. Haul no Ugoku Shiro. También Castillo Ambrante de Haul. Neko no Ongaisi. Gakenue no Ponyo. Todo eso son Jiburi. Así que Jiburi es realmente un, 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 uno, hablando de anime, claro que no se puede dejar de hablar de Stajio Jiburi. El autor de Sento Chihiro no Kamikakushi es Miyazaki Hayao. Miyazaki Hayao. Este animador es realmente un genio. Muy especial. Pues él pensó hacer este Sento Chihiro no Kamikakushi. Que se llama Viaje de Chihiro. Pues pensando en una niña de 10 años. Esta niña, realmente existe, es la hija de su amigo, de su amigo coproductor de la película. Y entonces esta niña y la familia venían a casa de Miyazaki Hayao cada verano. Así que él pensó en esta niña para hacer esta película. Pues esta película, Sento Chihiro no Kamikakushi, hay tantas cosas interesantes. Así que aquí ya no voy a hablar porque esta es sobre lo que, lo que como, como mayor ganancia, mayor película de Takeyera, de mayor Takeyera, de todas estas cosas. Así que en algún día, en otro vídeo, hablaré sobre esta película. La primera es la película. Kimetsu no Yaiba. Bueno, Kimetsu no Yaiba, esto es anime, pero Kimetsu no Yaiba y Mugen Lesha Hen. Esto es en cine. Pero voy a explicar cómo es la palabra. Kimetsu no Yaiba, esta Yaiba es la hoja de cuchillo. Hoja de cuchillo o hoja de katana, en este caso. Hoja de katana que destruye los demonios, o ni. Kimetsu no Yaiba. Se llama Kimetsu no Yaiba Mugen Lesha Hen. Así que muy largo. Kimetsu no Yaiba Mugen Lesha Hen. ¿Qué significa Mugen Lesha? Hen, como yo he dicho que este hen es edición. Mugen sin límite. Mugen sin límite. Lesha, este es tren. Así que tren sin límite. O tren de infinidad. Que no hay final. Infinito. Tren infinito. Esto es el nombre de Daiichi. Kimetsu no Yaiba Mugen Lesha Hen. Pues esta película, esta anime película, es solamente del año pasado, de 2020. Estrenó en octubre. Así que lleva muy poco tiempo todavía. Pero ya sobrepasó a este Sento Chihiro no Kamikakushi. Ahora Daiichi número uno, posición uno. Y hasta ahora, que solamente unos meses, nada más, ha ganado ya, cuánto, más de 408 millón, más de 408 millón de dólares americano. Es increíble, ¿verdad? Ahora, los que era imposible de sobrepasar durante 20 años, eso de Sento Chihiro, de viaje de Chihiro, ahora en solo unos meses, y además ahora mismo está con el problema de pandemia y todo, aún así ha ganado 408 millones de dólares. Eso es increíble. Tengo que explicar, si yo digo tren, pensáis a tren, densha, ¿verdad? Y aquí no es densha, sino lesha. La diferencia es que densha es tren eléctrico, densha. Mientras que lesha, lesha significa vagón del tren, lesha. Y esta historia ocurre en Taisho Jidai. Era Taisho, o periodo Taisho. Eso es desde 1912 a 1926. Así que tampoco no hace demasiado tiempo. Como, como 100 años o menos. La época de mi abuela, Taisho Jidai. Esa es la historia de Kimetsu no Yaiba. En este anime hay muchas escenas de lucha. Y como Budo, Budo es artes marciales. Como en Budo, lo importante es Kokyu. Kokyu es respiración. Hay mucha respiración en este anime. Respiración de no sé qué. Respiración de no sé qué. Y cuando se sabe hacer muy bien respiración, se recupera tu cuerpo que está herido y todo esto. Así que Kokyu tiene un papel muy importante. En Japón habrán visto casi todo el mundo este Mugen Lesha-Hem. Para que ganen tanto. Pero, sin embargo, aquí aún no se pueden ver. Así que no voy a contar la historia. Pero mi hermana, que ha visto esta película ya, con mi sobrina, dice que también la ha encantado. Pero cosa es que todo el mundo conoce la historia. Porque ya hay manga y se conoce. Entonces, ¿saben qué va a pasar más o menos? Pero aún así, dicen que cuando ve en el cine, es impresionante. Y con su respiración y todo se escucha, parece ser estupendo también el sonido y todo esto. Como se pone todo, pero de punto de gallina. Así que, qué bien. Pero todo ocurre en tren. Solo en tren. No son muchos. Todo esta película ocurre en tren, mientras viajando. Y también me ha dicho que se emociona muchísimo. Al final llora mucho. Bueno, depende de personas también. Y mi sobrina ha comprado todo, todo series de manga. Después de haber visto esta película, Saki Dato, quiero leerlo todo a la vez. Así que tiene que ser estupendo este. A ver si vienen pronto por aquí. Hoy he hablado sobre tres películas de anime más taquilleras. Hasta ahora, hasta marzo de 2021. ¿Os ha gustado este video? Si es así, por favor suscríbete en mi canal y dame like también. Y si no estás suscrito todavía, suscríbete. Porque, como así, yo hablo de cultura de Japón. O también puedes aprender en mi canal japonés. En fin de semana os enseño gramática, vocabulario, expresiones. Y también otras culturas sobre karate, otros artes marciales. También nuestra religión, bonsai, anime y muchas cosas así. Si también me escribís vuestro comentario, me dais mucho ánimo. ¡Gracias por ver el video!